¿Qué tal, Asudito? Los saludos, soy yo, es el escorpio dorado, ya lo vi en el título. Hoy vamos a tener algo bien pinche cachondo acá, todo así como que se sube a la pinche temperatura para que no piense que es pura pendejada, sino que tenga un poquito de sustento y se pongan chingones. Hoy ha invitado a Silvia Olmeda. Muchas gracias. ¿Cómo estás Silvia? Muy bien. Déjame que salga. A ver. Huele a feromonas este hombre, cuidado, qué peligro. ¿Me puede meter mano al cuadro? Esto no se puede hacer. No, perdón, fue sin querer porque pensé que era así. Pero tocas bien. Lo que pasa, que se te está olvidando, yo creo, que las mujeres necesitamos menos presión que los hombres. ¿Cómo que menos presión? Claro que sí. Los hombres como tienen más vello y tienen músculo. Se llama peluche o no lo estuche. Eso, no te los cortes, por favor. Yo quiero, por favor. ¿Tú sabes? A ver, déjamelo. ¿Puedo pedir un deseo? Pídelo y después los tengo planos. A ver. Esa, ay, qué cochina. Luego, luego te vi la cara del deseo que perdiste conmigo. ¿Tú no tienes peluche o no lo estuche? Yo, fíjate, me estás preguntando unas cosas muy íntimas, pero te voy a decir que lo tengo bastante bien diseñado. Ah, huevo. Yo te he estado con todo despecho, ¿eh? Vamos a ver con las preguntas del público. Hablemos del tamaño del cerebro. A propósito, que te tengo... Dime cómo me recuerdas y te diré en qué piensas. Este es, caballero, me recuerda como sexóloga, pero soy doctora en psicología y sexóloga, ¿eh? ¿Qué cosa? ¡Qué húbale! Toma ya. Aunque les cuesta más trabajo presentarla. Eso. Doctora en psicología. En psicología. En sexología. No, no, doctora en psicología. Pero dime de verdad, es que la sexualidad es parte del ser humano, pero yo sé que tú tienes tu corazoncito. No, sí, pero lo tengo entre las piernas, ¿está mal? No, no lo tienes entre las piernas. ¿Por qué sí? ¿Me palpito así en tu... Porque tu corazón... ¿De verdad? Sí, yo palpito. Yo pregunté a la gente que mandara sus preguntas. Pregunta. Y entonces le dije a la gente, mándenlas por cualquier cosa, y entonces aquí no va a haber censura. Nada, ninguna. Que al cabo yo tuve bien buen pedo y nunca censura nada. Nos va a censurar en todo. Te pasas. Te pasas tú también. ¿En tu canal nunca te censura nada? Siempre, siempre. Además, hablo a lo mejor de la psicología o hablo de la depresión y me censura. Ya eres amiga del dios de la internet. Ya saliste aquí, ya. Ya no, ya me consagré. Exacto. ¿Y crees que habrá muchos hombres que les guste conocerte? Chingo, cabrón. Luego me saco uno para todo. ¿Quieres soltera? Bueno, digamos que practico la poligamia. ¡Ah, bueno! ¿No quieres que se me pare Silvia Olmedo chingada madre? A ver, más que placentera, hay muchas. O sea, no hay una que es la que más, pero es aquella que favorece más la zona de lo que se llama el clítoris. El punto G. No, no, no. Luego hablamos del punto G. El clítoris, el clítoris no es un puntito. Es toda la zona. Los labios mayores, los labios menores. Están llenos de nervios. ¿Qué es el clítoris? ¿Es el pivotito? No, no es eso. Eso solo es una parte. Eso es el glande del clítoris. Y en muchas mujeres, cuando toman testosterona en el gimnasio, se vuelve pítoris. Les crece. ¿Ok? Cuidado. ¿Cómo te pasó a ti? Que te agarras el clítorisote, que te niega un bigote y todo. ¿El pítoris se convierte en pítoris? O sea, sí, si tomas... ¡Qué cagado! Si las mujeres toman muchas testosterona, por eso hay mujeres que lo tienen más desarrollado. Entonces, vamos a ser... Sin ser explícito, vamos a explicar a toda la gente que nos está escuchando cómo funciona esto. La parte, la mujer, tenemos los labios mayores, que son los goritos, los labios menores, y luego arriba tenemos el glande del clítoris. La mujer disfruta estimulando toda esa zona. Ustedes, donde más les gusta es, digamos, en el glande. A nosotras toda esa zona. Entonces, esa zona hay que estimularla mientras se produce la penetración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues cuando tú estás arriba, porque tú controlas. Tú haces mayonesa y haces lo que quieres. A ver, hazlo. A ver, siéntete mujer. A ver, ¿cómo lo harías? Ahí. No, 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 no. Ya la estamos regando. Porque estás delante para atrás, tienes que hacer circulitos. O sea, quieres que toda tu zona del clítoris... A ver, ahora, ¿cómo lo harías? A ver. No, no, no. Más despacio, has visto mucho porno. Esto, esto tiene que ser primero. Es que, ¿dónde estoy? ¿Está el perrito? ¿Está el micenero? No, no, no. El perrito, la mujer no funciona tanto a no ser que se toque. Porque ahí no hay casi fricción, a no ser que sea con las gonadas. ¿Tú es que está acostada? No, no. Ustedes están acostados y ella sentada. Ahí está. No, no, no. A ver. ¿Qué tiene? A ver, la vieja está aquí y tú ahora te sientes, te abres. Tú eres la vieja y te abres. ¡Ay, chica! Y ahora, abiertita de piernas. ¿Yo por qué? Abiertita de piernas. Vamos a ser de mujer. Y ahora te pones así y ahora empiezas así. A ver cómo mueves, cómo regga. ¡Ah, vamos! Pero es que no lo deseas. ¡Vamos! Claro que sí, vamos a ver. El trabajo del hombre. Bueno. Ya le digo el trabajo del hombre. El trabajo del hombre es este. No, 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 no. Escúchame. Vamos, tienes que conectarte con tu parte femenina. Ya la estás regando. Porque así, si un hombre sabe cómo siente una mujer, entonces vas a saber darle placer. ¿Ok? Entonces, tú eres la vieja, estás sentada. Mira, lo que no puedes hacer es adelante y para atrás, como la maracas. No. Entonces, para tú tener, dar placer a toda esa zona, hay que hacerlo en circulitos. La famosa tuerca. A ver, sí, la mirada no puedes. Mira, mira con deseo a tu pareja, a tu chico. La sexualidad no es pumba, pumba, pumba. La sexualidad son golas. Ras, 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 ras. Tienes así, tienes así. Si fueras una mujer, serías divina, llegarías. Diana Hernández, este te va a gustar. Tips para iniciar un trío sexual. ¿Qué opinas de los tríos? Cortetos. Quintetos. Quintetos. La horchata, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante. ¿Sabes las consecuencias? Porque por eso yo soy psicóloga. Y quiero que es muy importante que sepamos lo que queremos. Porque las fantasías a veces no se ven de cumplir. Y te digo por qué. Igual que los niños ven Peter Pan o Campanilla y no piensan en volar y tirarse por la ventana. Aunque tú veas un trío, no siempre es lo mejor para la relación de pareja. ¿Por qué no hay imágenes? Porque hay imágenes de tu pareja. Sí, sí, claro. ¿Pero y dos morritos? Ah, no. Ah, no. No, ¿por qué? ¿Por qué tú piensas? Pues porque me gustan las mujeres y ya. Ah, pero si estamos hablando de tu pareja. O sea, estamos hablando de ti. Ese es, primero, uno. Muchas mujeres, la gran mayoría de las mujeres quieren dos hombres. Ah, chinga. Claro. Pichas cochinotas. No, pues es que también. Entonces, ¿qué pasa con los tíos? Son muy peligrosos porque cuando amas a la persona, la imagen de verla compartir con otra persona es muy dura. A lo mejor te excita. A lo mejor te excita. Entonces, yo diría a las parejas que tengan mucho cuidado. Si deciden hacerlo, a lo mejor no hay que hacerlo, como digo yo, all the way. A lo mejor soltáis a una persona para que mire. Ya está. Para que mire. Pero es que te estás metiendo en cosas que más turbias como el pinche amor. ¿A poco tú eres de las mujeres que dicen, ah, yo veo siempre hasta el final las películas porno porque pienso que se van a casar? Pues no, ¿qué tal si no hay amor y nada más se quieren agarrar entre tres personas? Cuando ves una película de adultos hasta el final es que es una mala película porque normalmente la dejas a la mitad porque ya estás prendido. Cachitos, nada más. O sea, yo nunca he visto el final de una película de esas. Si a un hombre le practican la vasectomía, ¿hay forma de revertirla o de que solita la naturaleza repara lo que se cortó? Es neta. Vas a aclarar muchas paternidades dudosas. Ok, si un hombre le hace la vasectomía y tiene relaciones a las primeras semanas, la probabilidad de que todavía quede embarazada su pareja existe. Después es muy raro o prácticamente imposible. Y luego sí es verdad que la vasectomía puede ser reversible. O sea, que uno me puede decidir a hacerse la vasectomía, ok, pero que después de dos años volverse, digamos, a conducir esos canales y que vuelva a tener hijos. O sea, si se puede pasar con la naturaleza. Como deportes, como deportes, ¿no está chido? No, yo creo que el sexo nunca puede ser un deporte. Ah, chinga. No. Yo lo practico desde el diario. Pues entonces le estás quitando, te estás mecanizando y cosificando. No estoy mecanizando a que me ponga en el pelo. Estás cosificando. No, una relación sexual es algo más que el sexo. ¡Oye! Sí, además, aunque sea casual, la persona que está contigo es única. Y ojo, porque es una cuestión de energía, ¿eh? O sea, aquellos hombres que el hombre, es más, en algunas culturas las mujeres dicen, he ordeñado al hombre. O sea, el hombre deja, no es solo la energía que el hombre deja a la mujer, es el hombre también pierde una energía muy importante. Entonces, no hay que jamás frivolizar el sexo, ¿ok? El sexo, aunque lo puedas tener sin ningún tipo de contexto, lo ideal es, aunque no ames a esa persona, que ese momento sea mágico y único. Un casual es un casual, pero que sea presente. Esas ideas en que ya te utilicé de muñeca... De 50 sombras de Grey. No, no se puede hacer eso. Siempre hay que tratar a la persona como una persona, no utilizarla. Y si sientes que vas a utilizar a otra persona, date un homenaje. La prima de una amiga no queda embarazada y siempre tiene relaciones y proyección. ¿Qué puede pasar? ¿El problema es de ella o de él? Ya tiene como 7 años así. Ok, tienen que ir... ¿Puede ser de los dos? ¿Cómo te deja esta pregunta? No, 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 es muy inteligente. Porque puede ser que ella tenga problemas o de sus óvulos o del mecanismo que le llevan los ovarios a que los óvulos se coloquen o dentro del endómetro o que él tenga problemas. Si él tiene problemas es fácil porque consiguen, sacan una muestra de semen de un homenaje bien dado y eligen los espermas bien, que están bien, porque siempre hay muchos y es fácil embarazarla. En el caso de la mujer es un poquito más complejo. Lo que sí te digo, hombres, tomen nota, es que el semen envejece. O sea, ahora hay un estudio, si se meten en mi Twitter, en que dicen que los casos de autismo y todos estos casos de problemas mayores se pueden dar porque el varón es mayor. Ok, leanlo en mi Twitter. O sea, pero es un estudio de una universidad muy, muy conocida. Ok, el semen del hombre también envejece igual que de una mujer. Entonces, pasados los 35, los dos se tienen que hacer la prueba para disminuir la posibilidad, la probabilidad de tener hijos con problemas de malformaciones. ¿Cuál es el famoso Blue Balls? El pendejo puso Blue Balls, pero es Blue Balls. A ver, ¿cómo pronuncias? Blue Balls. Yo estoy a favor de llamarle, ¿cómo le llamas tú? Blue Balls. En castellano, ¿cómo le podemos llamar bonito? Bolas azules. Fíjese, cuando se tienen hinchadas. Bueno, pues mira, lo que pasa, hay un mito que parece que los hombres son animales incontrolables, de que si no eyaculan, les pasa, tienen cosas terribles. Ahí estás hablando desde perspectiva de mujer. Escúchame, escúchame. Es verdad que lo que sí pasa es cuando tú estás muy excitado ya por una persona, cuando ya piensas que te vas a ir a la cama con ella, ¿ok? Lo que te pasa es que ya el mecanismo, o sea, lo que hace que se empiece a llegar el esperma a los testículos y de ahí al pene y que todo se forme. Bueno, pues es verdad que si un hombre está casi a punto de tener una relación sexual, está preparado y entonces es verdad que pueden doler los testículos. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se soluciona? No pasa nada. Te das un homenaje y ya está. ¿Un hombre puede ser multiorgásmico? Sí, puede ser, pero es más difícil porque el periodo refractario tarda más, o sea, el tiempo que tarda en recuperarse tarda más. Cuando son jóvenes es más fácil, pero no quiero decir que sean ni mejores ni peores amantes, de verdad, o sea, yo no creo en los números, yo creo en la intensidad y en la calidad. O sea, ¿tú qué prefieres tomar? ¿20 tacos mal hechos o uno bien hecho, bien con la carnecita, bien rica con su salsita? Pues uno que te sepa rico y que te alimente. ¿Podemos ponerlo en ejemplos de quesadillas? No, porque me estás alboreando. ¡No te he alboreando! ¡Me gustan más las quesadillas! Esto no lo entiendo. ¿Cómo se puede tomar la forma? O sea, que no esté chueco el pene. Es que hay muchos, muchos pene que están torcidos, la gran mayoría. Eso, la bandera Erete perfecta, no, no. ¡Ja! ¡Por favor, Silvia! Y hay, pues a veces hay gente que tiene lo que se llama el tema de peroné, o sea, que se les tuerce un poquito, ¿no? Pero no es problema porque es ágil, ¿no? Una vez cuesta dentro de la mujer, pues sigue el caminito que le ha dado la vagina, ¿no? No pasa nada. ¿Cómo sabes que es el momento perfecto para perder la virginidad? Primero, cuando nadie te presiona. Nunca hay un día perfecto. Hoy Silvia Olmedo pierde la virginidad. No funciona así. Las cosas tienen que ser sin que sean aceleradas. Con una persona que, aunque no te ame, le importes. O que esto es muy importante. Que le importes, que te dé tus tiempos, que no piense que si no lo consigues hoy va a ser un fracaso. Hay que disfrutar ese proceso. Ojo, la primera vez no es la que más gusta, ¿eh? Yo para mí perder la virginidad es como el primer día que montas en bicicleta. Te rompes tu madre. Pues no, pero te acuerdas siempre. Pero eso no quiere decir que Indurain, que ha ganado varios tours de France, haya sido montar a bien a la bicicleta el primer día. Casi todos nos caemos. Aquí el tema es que cuando yo me acuerdo de montar la bicicleta, me acuerdo de una manera muy bonita. No porque pedaleara bien, sino porque tenía a mi padre así. Silvia, Silvia. Vamos, mi niña. Muy bien. Así le tengo que decir a mis viejas que van a perder la virginidad. Venga, chiquitos, vamos a abrir las patitas. Venga. No. Estas preguntas ya están subiendo de tonos. Silvia, espero que estés bien agarrada. Estés agarrada, pero recuerda, hay que estar psicológicamente sanos. ¿Esto sería como una guía para qué? ¿Para que no volverse loco en el sexo? No, habla de disfunciones sexuales, pero habla también si puedes parecer de depresión. Sabes que mucha gente no funciona sexualmente porque está deprimida o porque tiene ansiedad. Y por mucho que les des tips de sexualidad, nunca van a funcionar. O sea, que las personas que tienen como disfunción, que no se les para aguas, o que no tienen deseo sexual. Muchas veces está relacionado con un problema de autoestima, de ansiedad o de depresión. Psicológicamente están conectados. Ahí está, completamente. Entonces el libro habla de eso, 3 de marzo en el Palacio de Minería presente. ¿Ahí vas a estar tú y todo eso? Sí, a las 3 de la tarde, y voy a dar una conferencia hermosa. Si vienes, bueno, sería un honor. ¿Y vas a estar ahí? Si vienes. ¿Y te vas a poner así como te pones? Me voy a poner, yo no soy sexual, no me gustan las cosas así. Porque no te has visto en el espejo, si no. No, yo, ¿sabes lo que me gusta? La palabra más bonita, la palabra seducción. ¿Sabes por qué? Ah, seductora. Sí, odio la palabra conquista. Porque si yo te conquisto, te obligo a algo. Yo lo que quiero es que hagas lo que yo diga, pero tú decides hacerlo. Eso es seducir. Si tuvieras que lucir entre una morena en alguna en un cuarto de gas, o una güera chichona en un patio lloviendo, ¿qué prefieres? ¿Ver gas o ver gotas? Mira, es la primera vez en mi vida que he te cachado. Es un albur. ¡No! Ya quiero, quiero mi, ya como chiles, tengo, soy campeona en habaneros. El 15, o sea, ya, ya he detectado un albur. Me merezco un premio. Yo no sabía, crees y tabo, qué falta de poca madre, no más. Sí, se es ****. Porque la mayoría de los hombres, algunos, se lo quieren meter por atrás a una mujer, pero no les agrada para nada la idea de cogerse a un hombre, que no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo, aunque hay la cultura del mayate. Hay hombres que disfrutan haciéndoselo a hombres, ¿ok? Hay muchos. Mayate, dícese de aquel que da a los hombres, pero no se siente homosexual. No, pero ahí hay una relación hombre con hombre, que es homosexual, les guste o no les guste. Pero lo que pasa, hay dos cosas, hay que entender primero la logística. El ano es algo, es un orificio que absorbe y expulsa, pero cuando, por ejemplo, tú metes un supositorio, se dan cuenta que absorbe, por eso es muy peligroso que te metes en el ano, porque puede, en algunos casos, ha acabado en el estómago, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? ¡Oh, después de... no, perdón! Pero, ¿qué pasa? Es verdad que, claro, al estar más cerradito, produce más fricción en el hombre. Eso es una parte logística que hay que entender que puede dar más placer a algunos. Pero hay dos ganas. Ok, pero es mucho más peligroso para una mujer, porque te puede hacer un desgarre, ok, porque no es una zona lubricada y luego, si no hay higiene y se está haciendo sin condón, hay bacterias en el ano que te pueden pasar enfermedades, como la Escherichia coli o viceversa. Tú también se lo puedes pasar a una mujer, puedes pasarle cualquier infección de transmisión sexual. Entonces, siempre es con protección. Es una relación que no se la puedes hacer a cualquiera, porque es peligrosa, porque puede haber desgarro. Es una... y lo que más se cita, sobre todo, es esto. Es la idea de la entrega total. O sea, esa idea que tienen muchos hombres de... ¡Ay, ya! Por todos los sitios he podido con ella, se ha entregado a mí. Lo que sí les digo a los caballeros es que sí es verdad que cuando un hombre tiene una zona que se llama la próstata, que si la masajeas bien, produce mucho placer. Y para llegar a la próstata hay que entrar por el backstage, también llamado ano. Entonces, yo lo que te digo es que yo creo que tú y la persona tendrían que practicar el hecho de que fueran penetrados alguna vez por una mujer. No, 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 no. El famoso Benamí es muy bonito. Y te digo por qué. ¿Por qué la próstata es muy sensible? No hay que abusar de esto. ¿Por qué es muy sensible? Pero cuando tú le estimulas a un hombre la próstata, mientras haces otro tipo... Mientras lo degustas, vamos a decirlo así, para que no nos meten mucho, la estimulación que puede conseguir un hombre es extraordinaria. Y no es que sea homosexual. Todos los hombres tienen una próstata muy sensible que si la sabes estimular, le puedes hacer sentir un placer tan maravilloso. Y tú imagínate si llevas 15 o 20 años con tu pareja y de repente descubres con ella ese punto. Ojo, las mujeres tienen que aprender porque tienen uñas. Yo a mí cuando veo el porno y veo esas uñotas, esa mujer no es buena man. Ok, claro que no. Entonces, recuerda, el problema es que como la próstata para masajearla, hay que entrar por el ano, muchos hombres les da miedo. Es una sensación muy bella, muy placentera, que hay que saberla hacer, que es poquito a poco. Y cuando llevas una relación a largo plazo con tu pareja, que te la hagan, es bellísima. Es una cuestión de entrega. Doctor Dorado, yo quiero saber. Oita, si quieres, tú me puedes acompañar. Porque yo soy doctor, si sabías. ¿Quieres una pinta doctor? Claro. Total. ¿Tú te metes? ¿Deberías de meterte de doctor también? Sí. Pero doctor, tío. ¡De tu no! El doctor. Lo voy a ir. Te lo juro, llevo ya tantos años en este país y me siguen tomando el pelo. No, no te preocupes, doctor Dorado. Y yo analizando, dice, no. Yo quiero saber, ¿por qué los hombres son tan incoherentes? Esa pregunta Diana Rosas. Ya que les gusta que una mujer sea intrépida, pero a la vez no les gusta que tengamos experiencia. O sea, quieren ser los primeros. No pueden ser los primeros todos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Figir hasta donde podamos que si son los primeros? ¿O crees que el machismo está disminuyendo? Mira, Diana Rosas, están bien pendejos estos hombres. Pero si no me va a contradecir mi colega doctora que estudiamos juntos en la Facultad de la Vida. Quiero decir que debes de hacer sentir especial a cada güey y hacerlo sentir como si fuera el primero. Y viceversa. También debes de hacer sentir especial a esa mujer y hacerla sentir como si fuera la primera y la única, por lo menos, en ese momento. ¿Estoy bien o estoy mal? Yo creo que más que la primera es provea tantos y yo siento que tú eres el mejor. Y eso luego le sube. Porque si es el primero, con el primero siempre vas a ser el mejor. Pero si le hace sentir al hombre que es el mejor de todos, ya no le preocupa tanto el que haya habido otro. Con esa nos quedamos, Silvio Almedo, que ya también, este, esto es como un video especial, pero si quieres seguir escuchando este tipo de cosas acá, cachondas, pero inteligentes, ¿no? Que no le vas a pedir consejo a cualquier compañerito pendejo de la escuela, sino a alguien que sí sabe, está el canal de Silvio Almedo para que la sigan y se suscriban. Y hablo de cosas de psicología, o sea, del mundo, de las emociones, de la razón, del instinto y cualquier pregunta, pues ahí estoy. Vengan a la presentación 3 de marzo a las 3 p.m. a dos pasos de la locura, porque todos estamos a dos pasos de la locura. Tú también. Yo no voy a pasar. Todos, fíjate, tenemos distintas personalidades, máscaras. Entro, salgo, entro, salgo. Como el vaivén de las olas, ¿te acuerdas? Ah, ya está muy bien. A la locura. Nos despedimos, nos vemos, peluche de las tuchas. Yo voy a seguirle, voy a compartir una cuestión. Cúmplirme una fantasía. Ah, aquí, 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 por favor. Ve, ya lo conseguimos. Y encima con mi libro aquí.